Nosotros, antes de dar pase a una pausa comercial, vamos con la sección más informada, una de las más informadas de Panorama, ojos y oídos. Los Heredia. Carlos Ramos Heredia, el descubierto primo de la primera dama y quien podría convertirse en próximo fiscal de la nación, no sería el único familiar de Nadine Heredia en el Ministerio Público. Ojos y oídos, se enteró que el fiscal adjunto de la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo, Iván Leudicio Quispe Mancilla, es nada menos que el hermano de Tania Quispe, la influyente jefa de la SUNAT. Por lo tanto, también, primo cercano de Nadine. En otros fueros, es conocido el beso de Hermógenes Pérez Mego. ¿Qué haciendo por acá? A ver, ¿cómo va la seguridad? No, 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 no. Esposo de Silvia Heredia, prima de Nadine. Pérez Mego es, desde el inicio del gobierno nacionalista, supervisor de la Dirección de Operaciones del Despacho Presidencial. Hermógenes saltó a la fama luego que se publicara que habría sido él quien recomendó a Raúl Salazar como director de la Policía Nacional. Y Wilman Pebe Heredia, otro primo de la Primera Dama, conocido por desempeñarse como asesor de la Dirección General de Administración del Congreso. Extrañamente, sin embargo, encontramos un pago a su nombre en el Ministerio de Defensa. ¿Qué hará por esos lares? Mincetur, bajo la lupa. Mañana, el Congreso espera la llegada de la Ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, para responder a una serie de cuestionamientos sobre el concurso público para elegir a consejeros comerciales del Perú en el mundo. Sucede que en el proceso de selección, los concursantes que obtuvieron los primeros puestos no ingresaron. Pero, curiosamente, si lo hicieron, quienes se ubican muy por debajo. Además de esto, la ministra también sería dominada a explicar el elevado número de renuncias desde su ingreso al Mincetur. Más de 15 funcionarios de alto nivel removidos de sus cargos. Entre viceministros, directores, asesores y todo el equipo detrás de la campaña marca a país. Llanos, a Lima. Luis Miguel Llanos, el empresario que valió a dos delincuentes sin miraflores y que casi fue a prisión, acaba de dejar atrás sus planes de postularse a la Alcaldía de San Isidro. Llanos ha sido convocado por un movimiento cuyo nombre prefiere mantener en reserva para ocupar la candidatura como teniente alcalde de la Municipalidad de Lima. Solo se sabe que el movimiento político sería uno de los tres con mayor fuerza en las próximas elecciones. Ahora sí hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva porque más adelante otro destape, otra revelación. Secretarias y asesores del Congreso recibiendo entrenamiento militar a pedido de un congresista. Y también las confesiones del padre Roberto. Ya regresamos. He faltado a Dios y he faltado a mi promesa. Mi promesa de celibato, de castidad y lo que he afectado a otras personas. ¿No van a salir videos? No, pues. ¿Usted sabe que no ha grabado nada? No. ¡Fuego! ¡Escándalo! ¡Congreso! ¡Ejército! ¡Ejército! Funcionarios, empleados y hasta secretarias civiles de este gobierno fueron entrenados en instalaciones militares de acuerdo al ejército por orden de un congresista. ¡Ejército! 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 ¡Ejército!